aquí quedan dos asientos, ocúpenlo por favor aquí en la tercera fila entonces, pasen por favor señor, ocupa, sáquenlo de chile por favor para que se sientan un pañal pasen por favor gracias bueno, bien chicos primero que todo, voy a pedir a los muchachos que están en la puerta que traten de estar tranquilos, si no, van a hacerse vaya bueno, rogamos a que todos los muchachos que tengan todos sus celulares apagados y si no, en silencio para que estén consumiendo, digamos, revestibles y tampoco nada para atrás que también serán retirados de los litores ¿Ustedes quieren ver? Gracias. 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 Muy buen día. Franco, gracias por venir. Es un momento especial para nosotros. Queremos agradecerle a todos sus presencias, especialmente a Franco Marisi, el candidato presidencial. El candidato presidencial, perdón. Quisiéramos comentar, Franco, un poco qué es lo que estamos haciendo acá. Somos la Facultad de Ingeniería, probablemente uno más grande del país, 8500 alumnos. Nuestro decano hoy día, por su agenda, no pudo estar acá. 8500 alumnos. La Escuela de Industria que organiza esto tiene 4500 alumnos en una universidad en sí sola, la Escuela de Industrias. Y tal vez lo más simpático, más bonito y de gran valor, es que quienes están organizando este evento, y quienes te invitan, agradecemos que lo hayan aceptado, son los alumnos del primer semestre de Ingeniería. Pedimos disculpas por las diferentes coordinaciones o descoordinaciones que puedan haber, pero para nosotros esto tiene mucho valor, porque son alumnos del primer semestre. Y lo han hecho todos. Queremos comentar también que hay mucha expectativa por innovación y emprendimiento, y por cómo una facultad de Ingeniería de 8500 alumnos puede contribuir al desarrollo del Chile que queremos, de lo que estamos buscando, de lo que necesitamos. Si pudieses pronunciarte, bueno, obviamente este tema, ¿cómo este tema que a nosotros nos, esta pregunta que nos inquieta, desde la ingeniería industrial, desde la robótica, desde la artística y el transporte, desde la seguridad y prevención de riesgos, o desde la ingeniería como tal, ¿cómo vamos a construir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo mejoramos? Estar arraigado en una escuela de ingeniería, en la academia, y en estos nuestros alumnos, la movilidad social, es querer hacer cosas, es proyectarse, es innovar. Muchos sueñan por ser empresarios, grandes ingenieros, académicos, continuar estudios. Eso para comentarte un poco quiénes somos. Una facultad increíblemente pujante, hemos crecido a tasas muy grandes, digamos, seguimos creciendo, nos estamos proyectando hoy día en posgrados, en educación continua, estamos acreditando nuestras carreras, somos, como tú sabes, la universidad privada mejor acreditada del país, acreditados en investigación, tenemos los sueños de crecer grandes, y este es nuestro capitán, el capitán del país. Nosotros confiamos, y nuestras proyecciones dicen que en algún momento, uno de cada X profesionales de este país va a ser de esta universidad, o por el tamaño de la universidad hoy día, en torno a 40.000 alumnos. Tenemos 6 en Santiago, Viña, Concepción, nos preocupamos de todos los eventos socioeconómicos, nuestro rol social como formadores de ingenieros, es particular. Nos preocupamos del adulto que trabaja, de la continuidad de estudios, y él lo decía yo recién de los posgrados. Con esto, entonces, agradecer a los organizadores, a, obviamente, la carrera de industrias, de Ingeniería Industrial, don Alejandro Caroca, que es su director, Nelson Torres, que es un profesor de este curso de primer año, que tiene esta idea de siempre hacer que los alumnos generen, inviten a lugares de discusión, una discusión propositiva interesante. Respecto a la discusión, me informaban que, por tiempo, van a haber solo, de los 24 o 5 preguntas, yo sé que, Franco quisiera responder todas, up to you, me digan, pero, porque él tiene una agenda, tiene que estar en Viña del Mar, en algún momento más. Así que, él nos hace un gran honor estando acá. Queremos agradecer directamente al que hayan respondido, a una invitación simple, sencilla, que adoran nuestro primer semestre. Esto se agradece, y se valora, enormemente, porque hemos decidido, que hay algunos que no la han aceptado, o aún no lo responden. Así que te agradecemos, de todo corazón, bienvenido a nuestra universidad, y a nuestra facultad. Muchas gracias. Muchas gracias por hablar aquí. Bueno, ahora voy a ver que, si pueden apagar las luces, porque vamos a dar un video, en relación al tema. ¡Gracias! 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 Bueno, estimados, continuando con la charla, ahora quiero hacer una breve presentación de... de don Franco Parísima. Su último año trabajó como decano en el IE de Escuela de Negocios en la Universidad Europea de Madrid. Antes fue decano y vice decano profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, ha sido profesor visitante en la RISE University, University of Alabama, University of Georgia y Facult... Facultad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¡Gracias! 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 Contando con el importante número de publicación en el diálogo internacional, en actividades profesionales. Franco Parísima ha realizado trabajos de consultoría para empresas, organizaciones multinacionales y gobiernos. En particular, en sus actividades profesionales ha participado en la valorización de empresas, colocación de bonos, venta de empresas, desarrollado de modelos, de predicción de quiebra de empresas, precios accionarios y de bonos, entre otros. Bueno, y actualmente, como ustedes saben, también candidato a la presidencia, los invito a don Franco Paz, adelante. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Este es mi ambiente, yo soy profe, profe que ahora quiere ser presidente de la República, y hay algunos que no les gustan, pero lo entretenido es que estoy subiendo la encuesta. Esto es espectacular. Cuando a mí me invitan a hablar de emprendimiento a gente joven como usted, yo estoy perdido. Porque ustedes tienen tonos de ganar, tonos de ganar. Tienen el tiempo a su joven. Yo ya soy viejo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia en que yo me atrevisto? Para ser emprendedores, para cambiar la realidad, yo los invito a que se atrevan. Y por eso estoy contento que esta sala, este sala esté lleno de gente. Porque se les puede ganar al sistema. La verdad es que esta presentación no llegó, no sé por qué. Quizá alguien la voy a coger en el camino. Pero la fe mora, así que no es muy bien. Lo primero que les quiero decir, que para ser emprendedores, tienen que soñar. Tienen que soñar. Flaco, ¿dónde voy a hacer tu práctica? ¿Dónde? ¿Nombre? Lugar. Ciudad. ¿Cómo se llama? Sí, sí, no. Ya. ¿Y por qué no traes mejor a Pro-Ens, Estados Unidos? No. ¿Por qué no lo he enseñado? Lo que pasa es que nos vistieron y les pedimos el cuento. Se puede ir a Pro-Ens. Tenés que molestar a esto. Yo cuando me quise ir a Estados Unidos a sacar el doctorado, yo hablaba tan inglés como... Yo no hablaba nada, nada de inglés. Absolutamente nada. Yo estudié en Nacional, la Escuela Prudental Salvador Sanfuentes, Instituto Nacional, Escuela de Irán y en la Chile. Inglés, nada. ¿Cómo lo hice? Molesté a todo el mundo. De hecho, molesté a su pro-rector. ¿Por qué? ¿Lo conocen? Fue el profesor mío. Fue mi primer jefe en el Banco Osorno. Lo vieron mucho. Ahora somos vecinos. ¿Sabes cómo se logran las cosas? Con ganas. Pro-Ens, Estados Unidos. ¿Tú tenés éxito con las niñas en Chile, no? ¿No? ¿Normal? ¿Allá voy a querer? ¿Vaya a ser exótico? ¿A quién me juego? ¿Allá va a ser exótico? ¿A mí me pasó? Y un negrito feo llegaba para allá y la gente me venía a hablar conmigo. Pero es que inventé el sistema. Mira, súper sencillo. Esa es la cuestión de que se ente el tiempo. Hay que pensar. Esto se gana con la cabeza. Para ser en los bares que... Yo no sabía inglés. ¿Tenía que pagar por clase inglés? Yo no quería pagar por clase inglés. Pero me di cuenta de algo. Allá los bares funcionan desde las 8. hasta las 12 de la noche. Los gringos a las 9 de la noche ya están borrachos como tal. Y yo estaba ahí. Entonces la niña... Estaba con su boludo borrachín. Y yo estaba ahí. La niña ya enojada en el borrachín. Entonces, hi. Y la niña va... Hi. I don't speak for a well. Are you? I can help you. Okay. I need to... Y yo aprendí inglés. Lo que ocurre es que me explotar la semilla en la cabeza. Por eso felicito a Héctor. Para que ustedes sean emprendedores. Yo tenía 3 años y mi padre me decía si no me comía toda la comida me voy a sacar el doctorado. En el 7 me preguntaba. Y que eso es tú. Yo no sé, pero me tengo que comer toda la comida porque el doctorado. Yo les invito a que sueñen y sueñen de verdad. Por eso quiero que te caigan a prueba en Estados Unidos. Porque ustedes para ser emprendedores tienen que soñar y soñar en colores. Si uno no sueña en colores está condenado al fracaso. Y lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 20 años que nos han dicho que los únicos que pueden soñar en colores son algunos privilegios. Ejemplo. En el Ministerio del Presidente Piñera casi todos los ministros son de la Católica de Chile. Excepto una. La Pérez. La niña Pérez de la UNAP. Pero imagínate. Persistentemente son de la Chile y la Católica. Como que ahí estoy en el delito de mi gente. Yo tenía alumnos de todos lados. De la UNAP, de la Santiago, de la Católica, de la Chile. Y ustedes son tan inteligentes como el resto. Pero no te dicen eso. Pero ¿quién no te dice eso? Estos viejos están acá. Y en el niño fue profe. Porque el profesor no te va a decir que era inteligente. ¿Cuál es tu nombre? Mejaví. Mejaví. ¿Por qué el profesor no te va a decir que era inteligente? Porque si decir que era inteligente, le va a hacer preguntas más difíciles. Como le va a hacer preguntas más difíciles, va a tener que preparar la clase, va a tener que actualizarlas. Entonces le da laca. Entonces el profesor te va a decir, si ustedes hacen preguntas complicadas o piden la corrección de la prueba, lo raso. ¿Y qué haces tú? Te quedas callado. Yo te invito a lo siguiente. Levanta la mano y le, profesor, te va a corregir la prueba. Te va a dar. Toma el siguiente semestre, el curso. Pasa. Termina la carrera. Saca un magíster. Saca un doctorado. Empieza la clase. Llega a ser decano de la facultad. Y échalo. Yo lo invito. Yo lo hice el grande. Yo lo invito a que suene el grande. Por ejemplo, a la niña del sombrero, del córgito. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿qué está estudiando? Ingeniería en lo físico y transporte. Ingeniería en lo físico. ¿No te gustaría ser el gerente general de LAM? ¿Puede ser? No, no puede ser. Porque no hay ni cuenta. ¿Te ayudo? Si yo soy presidente, yo quiero pasar una circular de la superintendencia de pensiones. Todas las empresas en Chile que ocupan fondos en la AFP, el 30% a lo menos de los gerentes tienen que ser mujeres. Y el 30% de los directores tienen que ser a lo menos mujeres y no relacionadas con el controlador. ¿Quién se venía, o? ¿Y eso sale muy caro? No, es una picante circular. ¿Tengo que pedir permiso al Congreso? No, es una picante circular. Porque si yo coloco en tu cabeza que voy a ser gerente de rutas internacionales de LAM, voy a buscar y voy a molestar a estos para que hagan ya prácticas en LAM. ¿Te das cuenta? Y vas a empezar a formar tu carrera. Si lo que tienen que tener ustedes, y por eso sé que molesté un poquitito, es porque si tú no tenés un sueño en la cabeza, está exonado. Esto es cuando vaya a bailar. Yo cuando iba a una fiesta, entraba y decía, ¿Dónde está la niña María? ¿Dónde está la niña María? Ahí está. Ya, ¿la que ni bailes conmigo? No. Ya, ¿dónde está la niña María? ¿Dónde está la niña María? Pero si uno no tiene un objetivo en la vida, no podéis tener innovación. Y la innovación parte por soñar. La innovación parte por estar pensando todo el día en qué es lo que voy a hacer. Y yo les invito a lo siguiente. Vaya a trabajar. Cuando hagas la práctica, trata de quedarte en la empresa. Quédate por dos, tres años trabajando ahí. Pero siempre piensa, yo quiero ser innovador, quiero ser empleado, emprendedor. ¿Yo qué le puedo vender a esta empresa? Te van a echar de tu empresa. Te van a echar de donde el lugar donde estoy trabajando con la primera vez. Es así de sencillo. Y por lo tanto, tú te tenés que decir claro de que si te van a echar, tenés que tener tu empresa para llegar ahí. Ustedes van a ser ingenieros. Tienen una tremenda competencia. ¿Saben cuántos ingenieros? Ustedes, profesor Héctor, nos decía de que son ocho mil, ¿cuántos mil? Ocho mil quinientos. Ocho mil quinientos. Ya. En India en estos momentos están estudiando veinticinco millones de ingenieros. Veinticinco millones de ingenieros. Y todos esos cabros tienen hambre. La única vez que comieron carne fue cuando se morrieron la lengua. Ellos sí que tienen hambre. ¿No es verdad? Lo único que están buscando esos gallos es tener una idea para poder surgir y salir de donde están. La diferencia con ustedes es que ustedes vienen en otras realidades y por lo tanto pueden tener más oportunidades. Pero la oportunidad en Chile para ser innovadores pasa por soñar. Cuando ustedes quieren ser innovadores se van a reír de ustedes por el chaqueteo chileno. Es obligatorio el chaqueteo chileno. Yo lo viví cuando yo dije que quería ser presidente. Me hicieron pedazo. Me dijeron que quería ser presidente de Quintana. Quería ser presidente de Cruz. ¿En serio? Me decía Franco si tú tienes un prestigio académico ¿cómo lo estás hipotecando? Ya estoy marcando 15%. Ya estoy marcando 15%. Yo debería estar marcando 0. Yo debería estar marcando 0. Yo le grano a Borrego. ¿Pero lo vas a pensar? Borrego, ¿no? Borrego. 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 He creyéndido. ¿Y qué? ¿Estoy ganando Borrego? Estoy ganando Borrego. ¿A eso es lazo? Estoy ganando. Agone. ¿Lo borré? Meo. Para abajo. ¿Vas a llamar a mi PLR? Pablo Longueira. PLR. Ya lo tengo pillado. ¿Pero cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos esta cuestión? Llamé a la hermana Peña y le dije, ilumíname. ¿Cómo lo hicimos esta cuestión? Con puro, puro cerebro. ¿Cómo le ganamos al sistema? Si yo, para ser reconocido, necesito 25 millones para publicar en la hoja del Mercurio. ¿Eso cuesta? ¿La publicidad del Mercurio? 25 millones. ¿Hay usted que 25 millones? ¿25 millones? ¿Está ahí loco? Yo cuando veo el Mercurio, nunca voy a publicar una hoja ahí. 25 millones. Porque siempre recuerdo que el diario de hoy día envuelve el pescado de mañana. Cuando tu baño se inmunda, ¿qué lo que va a estar para sacarlo? Y lo veía ahí. Y va a estar ahí en la foto de la señora H.L. Va a estar ahí en la foto de la mujer. ¿Le ganar el sistema? ¿Uno le puede ganar el sistema? Sí. Estoy marcando 15 locos. Me llaman de Estado Nacional y me dicen, ¿qué vamos a ir para allá? Y no lo entienden. Porque nosotros estamos jugando a la nueva tecnología. Estamos jugando Facebook, Twitter. ¿Se dice Twitter? ¿No se dice Twitter? Twitter se dice. ¿No se dice Twitter? No se dice Twitter que tiene que hablar el lenguaje universal. Y le vamos a ganar el sistema. Y al ganarle el sistema, ustedes van a poder ser más emprendedores. Porque ya no se van a raíz de ti. ¿Tu nombre era? Claudia. Porque la clave de la fuerza al cliente. Delante sí tenés que casarse con Cueto. En Cueto ya es un viejo. Sienta la diferencia. Porque para ser emprendedor hay que tener las ganas de hacerle. Ganarle a la vida. Levantarse todos los días. Y ganarle. Y si tenía un profesor que te ciega siempre, sácale una buena nota. ¿Sabes lo que le ha dado el día de colocarte un 7? ¿Querés que se fija? Sácale un 7. Todavía no, bueno. Un profesor y yo estaba en la sala de clase y me echaba. Me echaba, me echaba. Y yo tengo que conseguir un 7 en el examen. Ahora es profesor de la Católica. Lo conozco. Espectacular. La mejor venganza del estudiante es sacarte un 7. Porque significa que tú eres mejor que el profesor. Así es sencillo. Pero para eso se necesita tener la mente clara, clara, clara de lo que uno quiere lograr. Yo creo en el emprendimiento. Yo quiero más emprendedores y menos empleados para la vela. Yo no tengo nada más que para la vela. Pero yo no quiero que ustedes terminen de ejecutivo. Yo no quiero que ustedes sean gerentes. Yo quiero que ustedes sean emprendedores. Por un emprendedor tengo 5 trabajos. ¿Y cómo podemos ayudar en el emprendimiento? Primero, ley de quebrada persona. ¿Alguno de ustedes está en DICOM? ¿No? ¿Su papá? ¿Su tío? Sí. Hay 2 millones y medio de personas en DICOM. ¿Por qué ocurre esa cuestión de DICOM? Porque está mal hecha la ley. En Chile, si quisiéramos que tú fueras emprendedor, que tú seas emprendedor, que tú seas emprendedor, que tú seas emprendedor, que tú seas emprendedor, ustedes emprendedores también, venden unas máscaras espectaculares. Él me ayuda en la campaña, porque un tortito nos empezó a molestar. Hace unas máscaras espectaculares de superhéroes. Pero espectaculares. Espectaculares. Él es un emprendedor. Y por lo tanto, para que él sea emprendedor, para que tú seas emprendedor, necesitamos una ley de quebrada a las personas. Porque el 69% del financiamiento que se ocupa para un emprendimiento, sale de plata de ustedes. Y como tú vas a estar trabajando, no vas a poder emprender. Entonces, vas a dejar tu trabajo y vas a emprender. Como vas a emprender, no vas a poder pagar las cuentas. Como no vas a pagar las cuentas, hay que ver en DICOM. Y sonar, y no puedes ser emprendedor. ¿Sabe lo curioso? Que en todo el mundo, a ver si... En todo el mundo existe la ley de quebrada a las personas. No tenemos una vuelta. Ahí. Esta es la gracia que tienen ustedes. Primero, si ustedes quieren ser emprendedores, estar siempre conectados. Tienes que tener Facebook. Tienes que tener Twitter. Si no tienes Facebook, estás equivocado. A lo menos tienes que tener 5.000 amigos. ¿Cuánto? ¿500? ¿En vos qué no tenés más? Ah, manda una solicitud y te dicen que no. ¡Oh! ¡Qué ofensa! Si dijo que no, mándale un video de la... El Mareimo. Lo más importante de esta reunión no soy yo, no es Héctor. Son ustedes. Conózcanse. No tengan miedo a conocerse. Quizás puede estar tu mejor socio acá al lado. Claro, quizás puede estar el amor de tu vida ahí. ¿Por qué no? Pide un beso. ¿No te has traído? Ay, me decís que no. ¡Ay, es tu libro! Mire. Ya. Un besito. ¡Ay, qué refresco! Pero fresco por ti. ¿Ya te convivesa? Ya. Mira, si me das un beso, Chile gana. Si no me das, Chile bebe. Tú vas a ser lo que estábola. Ya, bueno, ya. Para que Chile gane. Pasaste de un no beso, de no conocer a la niña al lado, a un beso. Queremos, ¿quiere más grande? ¿Qué te ves? Mira, ¿qué te ves el beso? ¿Te das el beso? Segurita, ¿es un beso? ¡Es un beso! Porquería es... Ya. ¡Ve a ser flaca! Aquí te va. ¿Qué te vas? Cuando lo vea, le voy a dar un buen beso para que sepa lo que vea. Es un finanzas, señores, se llama una opción Colm. Y no ya lo tenéis cuando el profesor, cambiamos de nombre, don Alejandro Caroca, estáis repitiendo ya, estáis a dos semanas de término del semestre y estáis con Rojo, un 3-2. André, pregúntale al profesor Caroca, profe, tomas una prueba recuperativa. ¿Qué pasa si te dice que no? Que hagan lo mismo, se dan cuenta que eso es una opción, una Colt Option. Una Colt Option es cuando tú ya tienes cierto un evento, pero que si lo cambia, imagínate, dice, ya, bueno, te voy a tomar una prueba. Te cambió la vida. Te cambió la vida. Yo lo invito a que dejen de tener miedo. No tengan miedo a equivocarse. Si estás estudiando ingeniería y estudiando y no te gusta, cámbiate, loco. Porque la vida maestra tenía que equivocarse. Yo lo invito a que se equivoquen. Para ser emprendedores se tienen que equivocar. Pero también el gobierno los tiene que ayudar. Dale una frase. Luz. ¿En Chile por qué no hay emprendedores? Primero. Porque las autoridades nos asustan constantemente. El Presidente Piñera y sus ministros siempre nos están diciendo, viene la crisis, viene la crisis, viene la crisis, viene la crisis. Uno es amargo. Porque viene la crisis. Y nunca viene la crisis. Eso es lo peor. Crecimos un 6%. Vamos a ser el país desarrollado. Pero nunca llega la crisis. ¿Sabes por qué? Porque la mejor excusa que tenía su papá para decirle que no hago era, no tengo plata. Papá, ¿vamos a la playa? No tengo plata. Papá, ¿vamos al cine? No tengo plata. Papá, ¿damos un abrazo? No tengo plata. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque así tu vida no te controla. Sí. Entonces, si yo te digo, Chile es un país pobre, 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 Chile es un país pobre. ¿Vas a emprender? ¿No? ¿Vas a pedir un aumento de sueldo? ¿No? ¿Te vas a ingerir a Providence? ¿Vas a ingerir a Providence? ¿Vas a ingerir a Providence? Porque el chico te dice, no tengo plata. Eso se llama la psicología de la pobreza. Yo cuando era niño, me enseñaron que Chile era larga y angosta, franja de tierra, pobre. Y yo me doy cuenta que no era así, que era una muy mala distribución del ingreso, mal distribución del poder y mal distribución de las oportunidades, por lo tanto, siempre nos están asustando. Una muy mala distribución del ingreso, que lo vamos a ver más adelante en la presentación. Aquí en Chile, de los 100 milenarios más grandes del mundo, tenemos 3. ¡Qué espectacular! Y el mejor tenista de Chile está arrancado 500. Se aclara que no hay ningún atleta, ningún fictor grande, ya murió. Pero en términos de ingreso hay. Por lo tanto, está muy mal distribuido. Y lo otro, el abuso de los grandes, siempre el grande te va a estar abusando. Vaya traer un producto espectacular de China y se lo va a vender al señor Polman. Y el señor Polman te lo va a pagar a 210. Entonces tú vendiste 100 millones de pesos o 20 millones de pesos. Si vendís 20 millones de pesos, tenés que pagar el IVA, el 20%. ¿4 millones de pesos? ¿Dónde vas a sacar esa plata? ¿Dónde lo sacáis? ¡Ah! Hagamos Factoring. Factoring 50%. O sea, tenés que pagar de los 4, 2 millones de pesos. O sea, ya te comiste 6 millones de pesos. Por lo tanto, la utilidad es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos elementos. Primero, la autoridad no te deja soñar. Segundo, la planta todos a la guía del otro. Tercero, los abuso. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo la primera vez que vendí un producto. Vendí un software que era para predecir la quiebra de un banco. Yo tenía... Era... Era... Más viejo que usted. Tenía como 19 años. 18 años. Se lo vendía a un banco. No va a decir que va afuera, pero con 4 munitos. Después hace tiempo. Fue en el año 87, 88. Fue una porrada de plata. Fue como 10 mil dólares. Imagínate... De la noche a la mañana con 10 mil dólares. Tu primera factura. ¿Qué te creís? Malo. Hasta te creís bonito. Te creís bonito. Me creís bonito. Vendí la factura. Me dijeron, ya te lo vamos a pagar algún día. Ya. Y al final de mes... Tuve que pagar el IVA. Tuve que irle a mi papá. Ancho a lo que era. El papá te lo va a dar el día. Porque te perjudica. Está hecho para que te perjudique. Esos son los datos que uno tiene que entender. De que siempre los grandes van a usar. Entonces la mejor forma de ganarle al grandote es con la inteligencia. Es como Messi. Alguien. Yo te pongo para Messi aquí. Messi. Por ahí. Me es como un metro veinte. No sabe hablar. O sea, yo escucho a Messi y a Meo. No le entiendo. No le entiendo. Esto es como una persona. No hay nada que hacer. Es un genio con la redota. ¿Por qué? Porque hábil, inteligente, piensa rápido, pum 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 y gana. Bueno, lo mismo usted. Usted va a tener que pelear contra Goliath. ¿Sabe lo que es pelear contra Polman? ¿Sabe lo que es pelear contra el líder Wormann? Es muy difícil. Y la única forma de ganarle es con su mente. Porque los abusos siempre van a existir. Y aquí es donde uno echa de menos a la autoridad. Y la autoridad no cuida a los emprendedores. La autoridad no quiere que ustedes sean emprendedores. Yo por el contrario. Yo digo todo profesor que da clases en tres colegios distintos. Un profesor universitario que da clases en dos universidades distintas. Una enfermera que trabaja visitando domicilio. Un guitarrista. Es un emprendedor. Es un emprendedor. Pero en Chile no se le enseña que sean emprendedores. Ustedes tienen que tener una cátedra de emprendimiento. Porque algunos de ustedes van a ser consultores. Y ser consultores significa ser emprendedores. Y van a tener que emitir facturas. De lucho. Y por supuesto, el chaqueteo chileno. El chaqueteo chileno va a estar. Y van a tener que aguantar el bullying. Cuando sean emprendedores no van a tener ni uno. Ni uno. Yo creo que soy presidente de la república. Me han cerrado todas las puertas. Todas las puertas. Por eso estoy buscando una pega asegurada por Park Fun. ¿Qué necesitamos? Que se fomente el emprendimiento. Aquí no se fomenta el emprendimiento. Yo quiero que tengamos más emprendedores. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tienen que cuidar a las personas y sus familias. Y no a los grandes intereses de siempre. La mayor plata de los fondos concursales se venían los bancos. Corfo le pasa la plata a los bancos. Y los bancos te lo pasan a ti. ¿Y qué es lo que hace el banco? Efectiva. Con altas, no sabes interés y con garantías. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo es una emprendedora? Yo quiero que tengamos más mujeres emprendedoras. Yo me gustaría que tu flaca fueras emprendedoras. Imagínate. ¿Tendrías intermedio expresa? ¿Podrías contratar a tu ex pololo que te borré con tu prima? ¿Por qué no? ¿Y lo mandas en bus? ¡Arica! ¿Por qué no? Si la mujer es emprendedora significa que vas a hacer dueño de tu tiempo. Vaya, puede ir a ver a tu guagua si está enferma. Tu papá se enfermó. Ahora no. Si estáis empleada tenéis que pedir permiso. Yo necesito más mujeres emprendedoras. Por eso vamos a crear en el banco esta mujer. Un patito rosado. Que no sea un sabor. Y un pato amarillo. Nosotros lo decíamos hace tiempo. El pato amarillo es un pato desgraciado. Si no has pagado y te pillan un callejón oscuro te va a cobrar. Y vale el precio. Dale siempre. Las autoridades no son optimistas. O sea, el presidente encena de la subcopa decía que el próximo año será más malo que este. ¡Mentira! El próximo año será mucho mejor que este. Este año vamos a crecer a un 4,5%. Si yo estoy en la moneda, deberíamos estar creciendo a un torno a un 4,5. Perdón, un 4,7. Un 5%. Así de sencillo. Pero nos asustan. De hecho, esto no lo cuenten. Yo sé que nadie está grabando, pero a mí me llaman a almorzar a la moneda. En septiembre del 2011. Y estaban todos los asesores de Piñera y le decían, Presidente Piñera, el 2012 viene malo y eso es muy bueno. Como la gente se va a asustar, usted va a subir en la encuesta. A mí me dicen, estaba en el último puesto. No me servían la comida, me la tiraban todo después. Y le daban a los dos como, doco, doco. No sé si era doco o el libro. Y yo nada más le digo, Presidente Piñera, no escuché a sus asesores. Sus asesores son demasiado amigos, como las monedas trabajadas por recitales se marean. Si no las crean, en su mundo usted va a continuar cayendo en la encuesta. No le gustó. ¿Sabe lo que hizo? Porque las autoridades son pesimistas. Fíjate a estos que mejoran el internet. ¿Qué van a decir? ¿Y qué van a decir? Eso se llama la psicología de la pobreza. ¿De acuerdo? Y eso es lo que van a mirar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿El humor inminente de la creatividad? ¿No? ¿Si te estás asustado, vas a ser creativo? No. ¿Vas a atreverte, vas a detener a rojo? No. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué? Esto lo van a salir en finanzas. Porque la adversión relativa al riesgo es mayor. ¿Conocen ese concepto? ¿Aversión relativa al riesgo? Por ejemplo. Si te digo, hagamos un negocio y tenéis que colgar un millón de pesos. Y tenéis un millón de pesos. ¿Los dólares no van a morir? No. No. Porque es muy alto. Pero si tienes cien millones de dólares. Y te digo, pon cincuenta millones de pesos. ¿Lo has ponido, no? Al tiro. ¿Se dan cuenta? Es el riesgo relativo. Entonces, si te vas asustando, después no se lo que cae. Entonces, cae el emprendimiento, disminuye la idea y se coartan la innovación. Si tú estás repitiendo un curso. Si estás repitiendo un curso, a punto de repitir un curso, ¿cómo te vas a ir a probar? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? No. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Un ciento. Y todo va a crecer un cien percento. Vamos a crecer un ocho. Y todo va a crecer un ocho. La única diferencia es qué tipo de crecimiento está teniendo China. Antes China crecía exportando, exportando, exportando. Ahora, ¿saben lo que están haciendo los chinos? Están consumiendo. Los chinitos van a ver chinos gordos, chinos colorines. Acaban de construir un mall, que es la réplica de Venecia. Tú entras en ese mall y vendes Ferraris. Los chiquititos, los regalos. Porsche. El Benegildo Senga. O sea, estamos hablando de cuestiones que decís, ¿y de dónde tienen plata? Un solo dato. China en los próximos 5 años va a construir 56 millones de viviendas sociales. ¿De nuevo? China en los próximos 5 años va a construir 56 millones de viviendas sociales. Antes los construía en edificios malos. Ahora es un edificio mucho más grande, urbanizado. Tenían 30 metros cuadrados, ahora tienen 36 metros cuadrados, con aire acondicionado y agua caliente. Para que tengan aire acondicionado y agua caliente, ¿en quién está el planón? Cobre. Cobre. ¿Y quién vende el cobre? Chilito. Ya. Trajiste todo esto, chino. Lo trajiste del área urbana, de rural a urbana. Lo pusiste en las casas, la viste de educación. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Comida. Hay arrascado, carne, leche, legumbres. ¿Qué va a pasar con el precio de la hortaliza en Chile? Hay alguien del sur acá, ¿o no? ¿Cómo han subido el precio en los terrenos? Una locura. Y van a seguir subiendo. De hecho, los chinos están comprando todo el área nor-oriente de África. Porque dicen que los chinos van a tener tanta plata que van a querer comer, y no hay tantos alimentos. Y eso va a ser que suban los precios. ¿Y quién vende esos productos? Nosotros. Después, ya leíste en casa, comía, va a reinquearle auto. No le podía dar auto-combustión, porque combustión sería 56 millones de autos. ¿Mangírate la contaminación? Tiene que ser auto-eléctrico. El auto convencional ocupa 33 kilos de cobre. El auto-eléctrico 56. ¿Quién vende el cobre? Nosotros. Por lo tanto, el Vandama Internacional se ve extraordinario. De hecho, el Dow Jones está sobre los 15.000 puntos. ¿Qué significa que esté sobre los 15.000 puntos? Significa que los gringos están teniendo plata. Y si tienen plata los gringos van a cambiar de auto, van a cambiar de casa, van a cambiar de señora. Y por lo tanto, nosotros vamos a estar exportando como locos. ¿No es cierto? Por lo tanto, las oportunidades están. Y los chinos no quieren seguir vendiendo, quieren consumir. Por lo tanto, van a buscar la alternativa a hacer maquilas. ¿Qué significa maquilas? Que el polenón que está ahí jugando tú, no lo quieren terminar ellos. Lo van a dejar a medio de coser. Entonces, tú tenés que buscar la fórmula de cómo coser la cae y lo vendís. Eso es lo que está ocurriendo. China quiere consumir y quiere mandar los productos semi-terminados. Dale una cosa. ¿Dónde hay? Otra. No han mentido. China es un país millonario, extremadamente rico. Esto que está acá, señores y señoras y señoritas, es Cerro Castillo. Es la casa de vacaciones de los presidentes. Vale 30 millones de dólares. ¿Alguien conoce Cerro Castillo? ¿Lo ha visto? Cerro Castillo. La casa de vacaciones de los presidentes. 30 millones de dólares. Eso vale. Tiene dos cachas de tenis. Discoteca. ¿Sabe cuántos metros cuadrados tiene el terreno? 25.000. Tiene un parque. 30 millones de dólares. ¿Sabe cuando se compró este castillo? Por ahora se llama Cerro Castillo. Porque es un castillo. Y no se llamaría, bueno. Se compró en 1920. El momento de la peor depresión mundial. El presidente de la Rora dijo, ¿qué voy a hacer? Ah, vamos a ver un castillo. Y se me dio reelecto. Cerro Castillo, ahí lo tiene. Don Richard Lake lo hizo, no, uno, otro. Don Richard Lake lo hizo, monumento nacional, no se puede vender. De hecho, yo sueño con que me hizo por el barrio. Pero no hay en la caja, le hizo por, porque todo el negro me llena bien. Pregunta. Si la casa de vacaciones del presidente va de 30 millones de dólares, ¿esto es un país rico o un país pobre? Un país rico. Pero una mala instrucción del ingreso. Ah, sí, lucha. Mira, estas son las riquezas de las más grandes familias que tenemos. Los Lupsic, los Mate, no el de Rayo Macuí. ¿De acuerdo? Los Mate. Polmas. Y aquí me va a tener que ser la anda. ¿Cuánto ganaron los Lupsic entre el 2008 y el 2012? 8 mil millones de dólares. ¿El del este? ¿Tu nombre? Raúl. ¿Qué tendríamos que hacer para que don Raúl ganara 8 mil millones de dólares? Escuchen bien este. Casate con la hija. Se van a separar. ¿Ya? Te tendrían que ganar el loto. ¿Cuántos lotos? Te tendrían que ganar el loto acumulado todas las semanas por los próximos 40 años. ¿De nuevo? ¿Para que don Raúl ganara el diferencial? ¿De acuerdo? No estoy hablando los 18 mil. Solamente los 8 mil. Don Raúl tendría que ganarse el loto acumulado todas las semanas por los próximos 40 años. ¿Probalidad de que haya don Raúl? Cero. 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 Yo conozco los luxes. No son más inteligentes que tú. Yo no te voy a contar tu puntaje, pero seguro que me interesa. Pero te aseguro que no son más inteligentes que tú. Ni que tú. Ni que tú. Ni que la Rusia. Ni que el de rojo. Ni el de gigotín. Ni el de polerón blanco. Ni que usted, don Héctor. Ni que usted. Ni que usted. Pudieron que ganara 8 mil millones. ¿Qué pasó? Son más inteligentes. Caminan sobre el agua. ¿Qué es? Si está mal estructurado Chile. Y veamos los casos de Mate. Miren, en estos dos años, desde el momento que entró a Chile, hasta ahora, 6 mil millones. 6 mil millones. ¿Cuento un cuento? ¿Ustedes se acuerdan de la ministra Mate? La hermana. Tiene un hijo. Matecito. El principal asesor de Villera. Pregúntale, ¿quién es el papá? Don Hernán Larraín. Se me habla de la rompulga. Se me cuenta, ¿no? Son puros diputados. ¿Les cuento una historia? En 1950 hubo un canciller que quería darle mar con soberanía a Bolivia. En 1950. Ese canciller también fue senador y diputado. Su nombre, don Horacio Walker. 60 años después, don Horacio tiene 3 nietecitos. Patricio, Patricio, Ignacio, Matías y Johnny. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, puro chimbón. Yo en general, me estoy quedando en la Facultad de Economía, los días lunes teníamos que recoscar cuando nosotros acababa los chimbón. ¿Cómo es posible que tres nietos tuyos 60 años después uno sea diputado, otro sea senador y el otro sea senador y ex canciller? ¿Qué significa eso? Significa que tu hija no va a poder ser senadora, tu hijo no va a poder ser diputado, tu hijo no va a poder ser presidente de la compañía, no va a poder ser gerente, no va a poder nada. Lo que ocurre es que en Chile estamos llenos de diputados de mi hija. Cuando ustedes vayan a trabajar, el principal requerimiento que me van a pedir a Héctor es profe, diputito. ¿Por qué eso me van a pedir? Porque en Chile, cuando yo era niña las oportunidades eran así, ahora las oportunidades son así. ¿Y por qué ocurre? Porque estamos desestructurados estos. Aquí están sus formas. Miren que está al lado. ¿Lo conocen? Riva con Rolvo. ¿Lo conozco? Es muy buena persona. Y ya está afuera. Mirá, en dos años. Cuatro mil millones. Cuatro mil millones. Es mucha plata. ¿Por qué ocurre? Son puros amigues. Son puros amigues. Entre los políticos y los negocios son puros amigues. Van al baño juntos y yo, ¡ay, que te quedo lindo! Yo una vez fui a un matrimonio donde una hija era político. Eran santos. Entonces, tú lo pedís que se acaban. Pero al final son dos mil. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, porque de esa forma disminuyen el emprendimiento, disminuyen la oportunidad de crecer para ustedes. Eso es lo que se toco. Mira Piñera, presidente Piñera, durante el gobierno ganamos doscientos millones. ¡Qué espectacular! Sin moverse, es un sectorio. Para que les quede claro, ustedes con tres millones de dólares son millonarios. Con cinco no tenéis que salvar a nadie más en su vida. Constratáis a Álex y allá, que con trato de YouTube salúan. Un solo dato, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, ha ganado cinco mil seiscientos millones de pesos. Cinco mil seiscientos millones de pesos. Profesor, ¿usted ha ganado dos pesos en su vida? ¿La probabilidad de aquello? ¡Buah! Ok, por lo menos optimista. Por lo menos optimista. ¿No saben que no sean de Ingeniería Manemática? Es que no es un problema porque en realidad la probabilidad es cero. Cinco mil seiscientos millones. Eso ha ganado. Y va a salir selecto. ¿Y ustedes lo van a reelegir? Sí es el problema. Porque mientras más se reelegie, más va a meter el monopolio. Y más va a meter el monopolio, significa menos oportunidades con ustedes. Sí es el punto. Dale a siguiente. Y este es el problema que hay en Chile. Aquí va a tener ustedes claro de por qué no hay emprendimiento. Claro, ¿Vale a entender por qué no hay emprendimiento en Chile? Mira, esta es la distribución de ingresos en Chile. El 20% más rico vive como en Luxemburgo. Aquí es espectacular Luxemburgo. Precioso. Y el 20% más pobre vive como en el Combo. No hay electricidad. No hay agua potable. En salida del Valle de León. La primera después de la selección de dinero. ¡Oh, Dios! Pero ya no. ¿Nombre? Camino. Aquí te llaman la atención ¿Cuál es la probabilidad Que alguien de acá Llegue acá? Dificilísimo, ¿cierto? Maúl ¿Dónde han atorbilcado los emprendedores? ¿Allá abajo o acá arriba? Aversión relativa al tiempo, acuérdense Aversión relativa al tiempo Arriba va a estar Los emprendedores van a estar acá Porque si te da mal, pasaste a Luxemburgo A Noruega Tu hijo sigue yendo al colegio Se descomiendo Ya, no tenía un Mercedes, tenía un Toyota Pero imagínate, de malasia Eres emprendedor, te da mal, ¿para dónde te da ahí? Aversión relativa Uno valora más, en términos absolutos Lo negativo que lo positivo ¿De acuerdo? Por lo tanto, en Chile lo que se da Es que los emprendedores van a estar allá arriba Hombre Las emprendedores van a estar allá arriba Y lo que tenemos que hacer nosotros Es decirle a toda esta masa Que tienen oportunidades Pero si constantemente estoy diciendo Chile es pobre, Chile es pobre, Chile es pobre Comienza la psicología de la pobreza ¿Para qué voy a aprender? Si soy pobre Y además encima del grande me va a hacer pedazos Por lo tanto viene el pesimismo ¿Sabes qué más me quedo? Tranquilito donde estoy Le apuesto Háganle la siguiente pregunta a su papá Antes de empezar el partido Papá, si tú hubieras tenido un mejor pituto ¿Estarías mejor ahora? ¿Sí o no? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí Ya Es exactamente el Chile que yo no tengo Porque lo que significa Es que si tú no tenés pituto No vas a desarrollar tus oportunidades Y lo que nosotros necesitamos Es que la CAMI sea emprendedora Y eso se desarrolla a través de Cambiar esta distribución de ingresos A través de políticas públicas ¿Vuelve? ¿Vuelve? No me dijiste tu nombre Dale otra Vean cómo se financia el emprendimiento Dale otra Principalmente el emprendimiento ¿Alguna más? ¿Checha? ¿Ve? Ah, virtual Mira, con dinero propio Un 68% Se financia con capital propio Si este capital propio ¿Sabes de dónde sale? De las tarjetas de crédito ¿Tasa de interés? 57% ¿Qué tenés que hacer? ¿Quién de vos Ustedes tenemos la rentabilidad El 57%? Muy poco Muy poco Por lo tanto Lo que se tiene que hacer Es entender De que necesitamos Que esta gente Que se endeuda En forma de capital propio Este en el marco del Estado El marco del Estado Tiene que ser El que promueve El emprendimiento Por un emprendedor Tengo cinco empleos Mira que bueno Por un emprendedor Tengo cinco empleos Eso es lo que tenemos que dar La siguiente forma Y para eso Necesitamos La ley de queda a las personas La ley de queda a las personas Te protege de ICOM Cuando no hay Ley de queda a las personas En el caso de ICOM El ICOM Te discrimina No te permite conseguir pega Pero lo peor Es que no te permite saber Si alguien no pagó Por frescorraja O no pagó Por vicisitudes normales De la vida Yo le aseguro Con la mano y el corazón Si alguno viene O se me enferma Yo voy a tirar cheques Y voy a tratar de pagarlo Pero si no lo puedo pagar Nada lo mismo Pero eso no me afecta Eso es un fresco Es porque Chuta Tuve una necesidad De una situación normal Que a cualquiera le puede pasar Un fraco Si no tiene ningún hijo Una hijita Un niño Una hijita Que se está enferma Va a tirar O va a tirar cheques Y si cae en ICOM Hace parte de la vida ¿Cierto? Ya El problema está Que el ICOM No te discrimina No te dice No, lo que pasa es que Él tiene que tener cheques Con una vicisitud normal de la vida Versus que ¿Quién puede ser? Te va a perjudicar El profe acá Se fue a nuestra cena Las Vegas Se creyó bonito Con esta persona De equivocado El problema está Que lo que necesitamos nosotros Es una ley Que le diga ¿No, hombre? A que haga Le diga ¿Qué más? Usted merece La protección del gobierno No va a entrar a ICOM Y lo vamos a llevar Hasta la iglesia Versus, profesor Don Eduardo ¿A Don Eduardo? ¿A Don Eduardo? ¿Es verdad? Ahí está la verdad Versus que Llega un juez Y dice A ver, ven para acá ¿Qué le pasa? Bueno, que en realidad Mire, le van adelante Usted va a caer Y dijo Pero todos sus ingresos Los van a realizar Yo como juez Y yo lo voy a hacer ¿Sabes cuánta es la diferencia? El problema es que ahora Como no existe esta ley de quebra Esta situación Y esto es el uso de la misma Y no puede ser Pregunta ¿Quién gana con la ausencia De una ley de quebra? ¿Las personas? ¿O los bancos? Los bancos Los bancos Exactamente ¿Por qué? Porque si usted cae en ICOM Y usted cae en ICOM Yo lo voy a llamar como banco Y decir a él Y diría, mira Tú vas a renegociar La tasa 80% Más una córnea Más un riñón ¿Qué vas a decir tú? Que sí Que sí Y tú también El punto está Que uno necesita En ese caso Una ley de quebra de personas Esto es comunista Unista La ley de quebra de personas Existe en Estados Unidos Existe en Inglaterra Existe en Canadá Existe en Francia Existe en Italia Y existe en China La China es comunista Existe en Perú Existe en Argentina Existe en Brasil Existe en México Uno de los pocos países Que no existe Sí Entonces cuando dice No hace el año de emprendimiento Con un ICOM Pero Albuo Que hizo una ley ¿Se acuerda? De que si tú tienes un ICOM Sobre los 2 millones y medio Seguías en ICOM Bajo los 2 millones y medio Te ahorraban ¿Cierto? ¿Qué ley más estúpida? O sea Si tú de 2 millones de pesos Te borraron ¿Cierto? ¿Vas a poder pagarlo? No Ahora estás al 50% Al cabo de un año ¿Cuánto voy a estar valiendo? 3 millones Ahora sí te indicó ¿Listo? ¿Se acuerda, no? Por eso se dijo Que era una ley Que había borrado A 1.200.000 personas Y ahora entraron Un millón ¿Hazámoslo bien? Ley de quebra de personas Para poder diferenciar El bueno del malo Y eso no existe Y si yo soy capaz De diferenciar Del bueno del malo Va a haber mayor emprendimiento Y si hay mayor emprendimiento Hay mayores trabajos Si hay mayor trabajo Aumenta la riqueza del país Aumenta la riqueza del país Aumenta el bienestar Aumenta los salarios Y por lo tanto Se distribuye mejor la riqueza Qué lindo, ¿no? Pero más aún Gírenme Necesitamos que el banco El banco de Estado Se haga Para evitar riesgos Y para ustedes Buscar socios No solo no lo pueden hacer Solo no lo pueden hacer Necesitan socios ¿Quién es tu mejor socio Para estudiar? ¿Sí? ¿Es una socio para estudiar? Ya ¿Y socio ¿Va a hacer emprendimiento? Búscalo Conózcanse Converse No tengan miedo De conocerse No hay ningún problema Saluda al que está al lado tuyo Si no te puedo dar A lo mismo, hombre Hable con el profesor Se llama ayudante Yo en Estados Unidos Era el goma de la fotocopia Yo no hablaba en inglés Se me aceptó un profesor Me dijo Yes, yes, thank you Y me pasó Y me dijo Tú mismo Y a la lengua Y me dijo You have to service No se llama Photocopics No, service Ahí aprendí Y fui para allá Y fui el campeón De la fotocopia Pero me hacía espectacular Después de hacer La fotocopia espectacular Un profesor me dijo Gua, gua, gua Gua Y me dijo Y me mandó Corregir pruebas Fui el capitán De la corregir pruebas Era lo que pasa Porque había que meterlo En un computador Como pronto La cárida Y salía Entregué el informe Al tiro No lo creía Me fue bien Me llegaron Me llamaron Y me dijeron Gua, gua, gua Mañana la oficina Del decano Chuta, ¿qué hice? Voy para allá Me daban el trabajo Gua, gua, gua Y me traigo un cheque De 1.500 dólares Averigüé No, le voy a decir Que fuiste el mejor A tu 2.500 dólares Y soy el mejor De todas las computadas 5.500 dólares Soy el mejor De las computadas Eso es mía, ¿no? Provemos Ándate para allá No hay problema ¿Qué necesitar? Buscar socios Busquen socios Solo no lo pueden hacer Mi mejor socio Como académico Fue mi hermano En Papers Tuvimos un programa De radio Nadie me va a escuchar Al principio De la radio Ni mi mamá Llegamos a hacer El programa número 4 A las 8 de la mañana Teníamos 57 Auspiciadores Buenos días mercado De ahí nos fuimos A día X Nadie veía A las 8 o 9 Empezamos a marcar Tres puntitos Perdón Un punto Esos son 80.000 personas Y de ahí nos fuimos a la red El día domingo Después de cada día viejón Un programa Que tu veis Pero es Una lata Osteoartrite ¿Qué te lo veis? ¿Qué te lo veis? ¿Qué te lo veis? ¿Qué te lo veis? Tú lo veis Y tú lo veis Como No sé Como De funeraria Y de denis Y de juicio Una cosa así Después de eso Veníamos nosotros Marcábamos Tres a cinco puntos Cinco puntos ¿Sabe cuánto marca tolerancia A cero? Con Fernando Pauze Y con Murdo del Real Tres Tres puntitos Tres puntos Yo con mi hermano Por el monito Cinco puntos No lo creía Estado Nacional Un punto Uno Son cinco puntos Pues se puede hacer Claro Tomamos riesgo Fuimos a un programa cultural Que ustedes conocen Morandé con compañía Y empezamos a hablar de economía A la una de la mañana Marcamos Catorce puntos Todo me lo pregunta ¿Y quién te puso el nombre De economista del pueblo? Fue Kiki Morandé Él fue Sistema un genio ¿Qué nos puso los países El poder de la gente? ¿Saben quién fue? Carlos Pinto ¿En serio? Salió una nube y dijo Ahí están los socios No, no Una para atrás Una para atrás Por favor Buscar socios Sumamente importante Sean goma de los profesores Sean goma de los profesores Es importante Estos viejos Tienen los contactos Los llaman Y dicen ¿Tenías algún pelado para la empresa? Está bonito Profecho te va a colocar Sean goma de los profesores Yo no fui De hecho yo fui Llevante a Jorge Para que vean Y después Me van a llevar a echar a un banco Estar conectado Ya es Un buen negocio No podiste tener 500 amigos Ponle en fe ¿De acuerdo? Vais a estar un día Asado Solito Y ven Que bueno Que hay alguien Para un mensaje Una niña Acabo de leer Con mi bolosa Me siento feo Solo Y tengo frío ¿Dónde? Ponte una salsada Al tiro Al pañal Dale No Eso lo vamos a saltar Para que no hayan querido hacer Política Ya Aquí es donde lo hacemos ¿De acuerdo? 17 de noviembre Hablaste Al que no lo escuche Para que no lo reten Pero Imagínate la siguiente situación Un set de televisión ¿Ya? Que esté Francisco Díaz Que esté Joino Novo Que esté el señor Burns No Que está en la raíz No Es el señor No sabe Hay que explicarle a Néstor Néstor Excelente Bueno Sí Cámenes de raíz Y Guido 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 Y aquí tenemos despachos Se están abriendo las cajas Desde el estadio nacional La caja 56 Nixta Salen hacia delante Y empiezan París 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 Y muestran la cara De estos reyes ¿Cómo van a estar? ¿Van a estar desesperados? ¿Van a estar tindados? ¿Van a tener que actualizar el currículo? Imagínate ¿Van a tener que actualizar el currículo? Bueno Vamos a ver Actualmente la tasa de interés que le cobran a ustedes es un 57% La tasa de interés más cara para el viviente de récord Chile Claro, la tasa de interés está en la norma del 30% Pero nos dicen que no, que los chilenos son mal pagadores y es mentira El 80% de las familias vulnerables pagan sus deudas conforme lo acordado Ellos ganan aproximadamente 128.000 pesos y va a comenzar solamente 80.000 ¿Cómo lo hacen? Si nosotros regafamos la tasa de interés del 52% al 30% Baja el monto de 69% a 13.000 pesos Es decir, una cuenta de agua Y es injusta esa tasa de interés Nosotros lo vivimos No tiene sentido Da lo siguiente Aquí ustedes van a mirar por la ventana Mira, estas son las tasas de interés de los bancos Por un crédito de un millón de pesos a 26 meses El Banco de Chile, 31% El Banco, mira este banco Banco París No París, París Un 39% El Banco Ripley, 38% Pero ¿cuál es el peor? Algo obsceno El Banco Este Banco Este Un 50% Dos dedos de frente Si ustedes son superintendentes de banco ¿A quién investigarían? Al Banco Supongamos que tú eres flojo Y te sacáis siempre un 4, un 3, un 3 Y realmente te sacáis un 7 en la prueba ¿Te va a llamar o no te va a llamar el profesor? Sí, ahí hablamos ¿Qué hiciste? No, es que andaba iluminado ¿Cierto? Eso se llama Data Mining ¿Tiene ese curso, cierto? Data Mining Ese curso no lo puedes perder Es espectacular Es espectacular Ese curso te permite entender Distribuciones Outliers Cómo identificar Lo que está haciendo trampa Comportamiento sinuoso Es realmente espectacular ese curso Entonces mira Aquí tú veías la lista de decir Alguien está pillo ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea A la pregunta ¿Los bancos están todos separados O todos los bancos están juntitos? Localizacionalmente O sea Un tipo se metió al banete y se lo pagaron ¿Esa es la vida? Eso no tiene que ser la vida Por lo tanto eso no puede ser Está más regulado el sistema La tasa de interés Es determinante Ustedes lo van a saber más adelante En la manera que sube el costo capital De la deuda Aumenta el costo de oportunidad De la empresa Al aumentar el costo de oportunidad De la empresa Sube la tasa de cuentos Subir la tasa de cuentos Baja el banco Baja el banco Baja el banco Los proyectos Cae la riqueza Cae el consumo Cae la inversión Y por supuesto Cae el empleo Esa es la situación Usted la va a hacer Más adelante Un acto sumamente dañino Dale 100 por favor Y aquí viene la gracia ¿Cómo han crecido Tanto la otra empresa? Gracias al sistema De la empresa Ustedes cuando hacen trabajo Todos los meses Van a colocar plata en la FP Y la FP se la va a arrastrar al banco Y el banco se la arrastra a usted Que está bien con la plata Pero la diferencia Dale una Por favor A un 57 O 54% Es tu plata Dale otra más Por eso nosotros proponemos Que nos podamos autoendeudar ¿Ustedes conocen este edificio? ¿Cierto? Ya Este es el Costaneda Center Es precioso Yo no he caído Pero me han dicho Este edificio costó Miren millones de dólares ¿Cuánta plata Con su señor Polman? Écheme Cero Cero ¿Cómo se financió? A través de la FP ¿Y tú cuando harás Con tu bolola Te has estacionado aquí? Y ya la cola de estacionamiento Y es tu plata Cien Lo que nosotros creemos Es que nos vamos Aston Brutal En la FP Si nos podemos autoendeudar En la FP Vamos a bajar la tasa de interés Como bajamos la tasa de interés Diminuir el costo capital De la deuda Diminuir el costo capital De la deuda Aumenta el mando De los proyectos Aumenta la riqueza Aumenta el consumo Aumenta la costo de pasión Aumenta la riqueza En términos general Y por lo tanto También aumenta la reconoción Pregunta ¿Por qué la grande empresa No quiere que nosotros No podemos acceder hasta el 10% El endeudamiento Para llegar adelante Nuestro emprendimiento? ¿Por qué pierden el negocio? ¿Se dan cuenta? ¿No? Como no hacen eso En este look ¿Cómo se puede descubrir En este look? Solamente pensando Con conocimiento Dale la siguiente Y con eso terminamos Dale Ya Innovación Ministerio de Innovación y Tecnología Lo necesitamos urgentísimo Para mejorar la transferencia Fondo concursal Para la investigación De innovación De investigadores jóvenes No hay Necesitamos investigación Con carrera académica Aquí cualquiera es profesor No en esta universidad Es una universidad seria Pero en esta universidad Aquí cualquiera Es profesor Tiene que dar Es carrera académica Ayudante Ayudante primero Ayudante segundo Profesor asistente Profesor asociado Profesor titular Es muy difícil Profesor titular Y como se hace eso A través de la investigación Plan médica para estudios Estos profesionales extranjeros Yo quiero que vayan a sacar Magíster afuera Doctorado afuera Porque te cambia la mente El conocimiento Te cambia la mente Siempre cuando voy a foros Me dicen Que hay que hacer Con la marihuana Yo le digo Mire Hay que legalizarlo Pero le voy a explicar Por qué Porque en realidad Algunas personas Lo ocupan Con un método Distractivo Recreacional Yo prefiero bailar Nunca ocupo la droga Nunca Yo prefiero borrar un beso No hay entretenimiento A una niña Por supuesto Esos fines Reagacionales Pero yo creo que los bubán ¿Saben por aquí la droga? Para evadirse la realidad Yo le digo Están perdiendo el tiempo Si quieren cambiar Evadir la realidad Van a perder el tiempo Porque la realidad Terminado el efecto Va a estar ahí Cambien la realidad ¿Y cómo se cambia la realidad? Con conocimiento No hay nada más lindo Que el conocimiento El conocimiento Te cambia la realidad El conocimiento Te permite saber Dónde estáis Pero no dónde De estar El conocimiento El conocimiento Es como un libro Tú sabes Donde comienza Pero no termina El conocimiento Es sexy El conocimiento Es sexy Yo cuando era Académico Yo veía una niña Muy bonita Con un cabro muy feo Yo a mi secretario Le pedía la carpeta A los alumnos Que era buena Moralesca Si erís feo Se ayudan Muy bonita Pero ya cambié la vida No hay nada más lindo Que el conocimiento Ustedes están En la mejor época De su vida Sueñen Háblense Voy a esto Yo sé que usted va a decir Ah, porque vamos a ir a una marcha Vaya más marcha Puede tener 10.000 marchas 100.000 marchas Pero la mejor marcha Es la marcha Que no hace la biblioteca Vaya más marcha Pero estoy diciendo que no Pero marchen a la biblioteca Y si la biblioteca es mala Molesta a eso La biblioteca tiene que ser espectacular Tiene que ser su lugar de encuentro Donde estáis tú contigo Están ahí Y no hay que entender una ecuación Desarrolla la ecuación Lee los pies de página Ustedes dicen de repente ¿De qué te sirve un pie de página? Te sirve Vaya a ser más inteligente Ustedes son inteligentes Pero tienen que llegar a la máxima A su inteligencia Y eso se le da con conocimiento No le tengan miedo al futuro El futuro de ustedes Ustedes son jóvenes Se pueden equivocar Pero ¿saben lo que tienen que hacer? Aprovechen de estudiar Y sueñen en grande Sueñen con sacar su magistra Sueñen con sacar su doctorado Sueñen con su empresa Cami, sueñen con su empresa Pero acuérdate Sé empleo y emprendedor Anda a trabajar en el retail Aprende el negocio Ve cómo nos presionan Y tú tienes que decir Nunca no puedes hacer eso Y el conocimiento Les va a cambiar la vida Yo sé que ahora están Están en el primer año Están todos sonados Que el profesor me tiene mal El profesor Ni se acuerda a usted No sabe ni el nombre de usted No se forma En barreras psicológicas Innecesarias Si el único Que pone los límites A sus sueños Son ustedes Y sueñen en grande Y si alguien le dice O hay que distraído Dile a mi otro peor Quiere ser presidente Sin perfil político Y sin grupo económico Eso soy yo Y si lo logro Si esa es la diferencia Ah, y si te va mal Es acuérdate por ciento Es mío Es acuérdate por ciento Es mío En cambio Tú te quedaste en la casa Alegando Yo le dante la mano Y dije yo Paseo Eso es lo que yo quiero a usted Que en la próxima clase Le dante la mano Y le digan al profesor Profesor No te entiendo Profesor Estaba en la secución Profesor Denos otro papercito Ay, querés mateo tú Sí Y Y Más de alguna niña A escuchar eso Y vos quiero Si es conocimiento sexy Crean Muchas, pero muchas gracias Bueno, amigo Oye Ahora vamos a realizar Una ronda de preguntas Vamos a hacer cuatro preguntas Por tema de tiempo No puedo responder más a Franco Les voy a pedir que sean Relacional al tema Lo único requisito Al emprendimiento e innovación Levanten la mano Bueno, ya Bueno, ya Si es inglés Que él la produce Hola, buenas tardes Franco Soy Andrés Fernández De primer año De logística y transporte La pregunta es De tu experiencia ¿Cuál crees que pudo En tu caso En tu vida Ha sido el mejor caso De emprendimiento El conocimiento? El conocimiento No hay otro No hay otro Porque Puedes quitar con la empresa Te pueden quitar todo Te puedes separar Te van a quitar el auto La casa Todo Pero en tu conocimiento Nada Ese es el mejor emprendimiento Te lo digo de corazón ¿Cuánto años tenés? Derecho Gente daría lo que fuera La fortuna más grande Para tener 18 años de nuevo Si yo te puedo aconsejar algo Que no puedo nada Porque tú tenés la guía Estás en la juventud Estudia Estudia Y el próximo año Andas a Australia Molesta Te digo Al viejo pelado También Para el que te diga ¿Cómo te puedo ir a Australia? Usted no sabe la maravilla Yo cuando tenía 18 años Yo enseñaba mi doctorado Yo terminé la carrera En 4 años Estudiado como enano Tenía una bolola Bueno Y más Pero bueno Eso no cuenta Pero loco El mejor emprendimiento Es estudiar Y tú me decís No, pero es que yo no tengo ganas No, es que me quitarizaron de nuevo Seguí loco Estudia Siempre que no te vaya a gastar Tenía un librito al lado Un librito de cálculo Un librito de logística Logística En Estados Unidos Es espectacular Postula a la Universidad de Georgia Ahora la Universidad de Alabama Tengo un amigo ahí Que es profesor de Logistics Es un gringo Súper simpático Es británico Súper simpático Se puede hacer El mejor emprendimiento que debe ser Es ¿Alguien más? Ah, ya Ahí está Ahí está Hola Hola Soy Hernán Don Franco No, Franco No, no es de acá Sí, gracias Yo estoy metido en el mundo del enfermiento Y hace algún tiempo Fui en una charla Razo No se llama ¿Qué? Razo se iba a poner en una charla Pero estaba el creador de Loggia Que es colombiano Y el mundo decía que es muy importante para emprender el manejo del inglés Y el resultado No sé si estás de acuerdo con eso El resultado tan pérrimo No No, no estoy de acuerdo con eso No No Sabes de nuevo si conozco emprendedores que son gringos y espectaculares Otros que Sabes de lo principal que son emprendedores es tener el sueño Y sabes quién hay que lograr Tengo un amigo Marcelo Vidal ¿Lo ubicas? El que vendió ¿Fue algo así? Él le vendió agua a la Coca-Cola 10 millones de dólares No sabe inglés Es un cabrón extraordinario Extraordinario Yo no veo el inglés Lo que más valoro yo Es la inteligencia Ahí tenemos un emprendedor Ese es Dino Gallega Este cabrón está aquí Dino Dino es mi jefe de campaña Pero él es emprendedor Tiene una consultora que es Click Y se le ocurrió hacer un sistemita de capacitación en línea Tanto si llevamos un año trabajando en la campaña No tenemos ni una hora Pero no importa Pero él es emprendedor ¿Tu inglés es bueno o no? ¿Dónde no? Sí Sí, ahora Cabro es tretenido Campeón de motocross Tiene una esposa súper simpática De un hijo caro espectacular Bueno El emprendedor Es el que sueña con emprendimiento Y no le tiene miedo Yo cuando la llamé Y le dije Hoy sí es que me quiero tener presidente ¿En serio me dijo? No será mucho ¿Pero qué haces tú? ¿Tenemos el modo? Es así Es cosa de darle la cuestión No tener miedo No compro el asunto en inglés No Te pregunta El fin de semana Hubo una entrevista a la candidata ayer Que básicamente Había que el empleo no disminuye la pobreza ¿Estás de acuerdo con eso? Depende de qué pobreza Hay una pobreza que es endémica ¿Tú crees que no existe una discriminación Con la gente que hay en los campamentos? Ya lo hablamos Quizás fue muy sutil Es la psicología de la pobreza Es como que A un alumno yo le digo Tú eres tonto Tú eres tonto Tú eres tonto Nunca vas a estudiar En Chile lo que ocurre Es que la discriminación Que hay Este abituamiento Hace que existan guietos de pobreza Los que le llaman ahora Más formalmente Los bolsones de pobreza ¿Estás en cuenta? Entonces lo que tú tienes que hacer Es hacer un esfuerzo En que tenés que sacar este concepto del campamento Tenés que dar una solución de vivienda Para que el tipo diga Chuta Me cambió el escenario Y de ahí viene la capacitación ¿De acuerdo? Pienso por ejemplo En la mujer agredida En que se les dio una casa de acogida Está tres meses ahí Después de los tres meses ¿A dónde salió esa señora? ¿A dónde? ¿A dónde mismo le pegaban? ¿Te das cuenta? Entonces muy bien Que se la haya hecho Una casa de acogida Pero entonces ahora Tres meses más De salario mínimo Y capacitación Y tres meses más De trabajo asegurado En una municipalidad O cerca de su casa ¡Pum! La sacaste del sistema Porque tú no sacas No hay nada que decirle Véngase por tres meses aquí Y después no ¿Tú ves que no sabes Quién le va a sacar La mujer de nuevo? Sí ese es el problema No estoy diciendo Que ella está equivocada Yo creo que el mundo cambió Yo creo que el mundo cambió Y que esta sala Esté llena Y estemos hablando De emprendimiento El mundo cambió Y yo apuesto por ustedes Si ustedes no se levantan A votar Voy a venir a la clase acá Debo ir a la clase Va a ser la única diferencia Pero si yo llego a la moneda Vamos a ganar Vamos a gastar un tiempo Para que la cánida Sea empresaria Y te contrato Y te va a irlo, ¿verdad? Tiene la cánida Una pinta neguera Pero no es puro Esa es la diferencia Hay que dar trabajo Sí, pero ¿qué tipo de trabajo? ¿Tú crees cuánta gente Amargada hay trabajando? ¿Por qué no dejamos Ser cantantes? No con Lucho Jara Pero sí Seguimos teniendo A Lucho Jara Como ícono de la canción Por suerte salió a México La noche Y ahí se nos acabó Mira Hernández ¿Y a quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Cuatro Cuatro cantantes ¿Eso es Chile? No, yo quiero más músicos Yo quiero más futbolistas Quiero más poetas Quiero más pintores Eso no existe en Chile ¿Cuántos de ustedes Están estudiando esta cuestión Para quedar bien con el papá? Somos humanos mucho Pero más de algunos Para ser actriz Tienen que ser un modelo rico Pero después de ir a ser en Chile ¿Se acercan? O sea, eso es lo que nosotros Tenemos que cambiar Vuestra pregunta La niña, la niña, la niña No hay lengua niña Solo la pregunta por persona Niña, la niña ya Dale la capela, la capela La última pregunta Pero párate Si vas por el mundo De que todos fuéramos Emprendedores Un emprendedor Cinco puestos de trabajo En situación de pleno empleo ¿Cómo resolvemos Este malo al dos costo De la mano de obra? Chavo Es que una interrogante Que uno tiene Cuando uno quiere emprender Empieza con poco El sueldo mínimo Si es bajo Pero para uno Que no tiene tantas lucas Te cuesta tener cinco personas Al sueldo mínimo Sobre todo cuando Hay comprobadores Que te pagan Un 50% Entonces Hagamos legislación Política pública Para que no te paguen A esos meses Deja decir tres cosas Lo que yo voy a hacer Es que si soy presidente Las grandes empresas Te tienen que pagar El IVA A máximo A dos meses Y la factura A tres meses Si no te vas a cobrar Una multa Que te vas a dejar Pero dando vueltas Dos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principal el gasto Que tenés tú Mano de obra Y energía El impuesto específico Tú tenés que transportar Tus productos No lo podés contar Que todo el mundo Va a impuesto específico El impuesto específico Son 250 pesos por litro Si lo pagaran las mineras Y todos nosotros Pasaría a 70 Y se va a 180 Electricidad La electricidad más cara Que la pagamos en Chile ¿Por qué? Bueno, porque los mates Son los productores de la electricidad Nosotros queremos tener Un 60% de los hogares Con placas solares Me lo copió ayer Es goma Pero está lo mismo La imagen está Que nosotros lo sabemos hacer ¿De acuerdo? Ya, te bajé eso Queremos bajar Los puestos de internet Te bajé eso Con respecto al pleno empleo Lo que ocurre Es que nosotros Seguimos pensando De que Chile Es un país aislado Chile está integrado Al mundo Teletrabajo De hecho Varios Portales de trabajo Están trayendo gente Y eso no es malo Si lo más No está regulado ¿De acuerdo? ¿En qué tipo de gente Estamos trayendo? Eso no está regulado Pero Chile Somos 17 millones de edad No, 16 millones de edad En realidad No sé Con respecto al pleno empleo Pero bueno Afortunadamente Pablo Longuera Dijo que va a reconocer Todas las casas de Chile Así que ojalá Que haga el acceso O no Al margen Somos 17 millones Buenos Aires Buenos Aires 23 millones Nueva York 25 millones Sao Paulo 28 millones ¿De qué estamos hablando? Lo que ocurre Es que aquí Como microempresaria Se están arrancando Por todas partes La gente no quiere trabajar Por poca plata Y yo no tengo más para dar No, si lo que pasa Lo que pasa Me cuesta mucho Encontrar gente Que quiera trabajar Por eso Y yo quisiera darles más Pero como estoy emprendiendo No, lo que pasa Es que te das Enleza por todos lados Para pagar La electricidad más cara El transporte más caro Las tasas de interés Más caros El factor más caro Y el impuesto lo tenés que pagar al día Y por lo tanto Tu capitán de trabajo Te ahorca Tu peor día Es el 11 ¿Estoy equivocado? ¿Cuándo tenés que pagar el IVA? Ah, el IVA ¿El IVA? Entonces se lo estáis con su mano Aquí yo pienso Porque claro Nosotros trabajamos en una cosa Pero queremos emprender No hay ideas Y tengo compañeros Que tienen muchas ganas Pero son empleados Y les cuesta mucho Ser autoempleados No, lo tenés que hacer El empleado emprendedor Tenés que tener un socio Mientras tú estés trabajando Como cliente Para después hacer El salto ¿Ya estáis? Eso es lo que queremos promover ¿Cómo te cambiarías la idea Si te podías endudar Hasta el 10% de la FP? Te solucionas, ¿no? ¿Cómo te cambiarías la idea Si te coloca un banco Estaba mujer Con tasas de interés conveniente Para las mujeres? En este caso La FP Las personas que son empresarios Generalmente No nos pagamos El CID A ver No me cambié el cuento Tú me dijiste Tengo amigos Es lo que yo escuché Yo soy profe Tengo amigos Que son empleados Y les cuesta mucho Dar el salto Entonces tú decís Si son empleados Están cotizando Ah, ¿viste? ¿Gané o no? Ahí fue Buenísimo ¿Quién se tenía la mente? Si eso es lo bonito de esta cuestión Y si tú tenías la razón Y tú tenías la razón Ayúdame a mejorar el sistema Si esa es la gracia de esta cuestión Que se le puede ganar al sistema Con la mente Yo por eso soy enamorado de la mente Me causa más linda La última pregunta Porque Hay que ir El que está Pucha Que me tengo que ir La última No, no 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 Yo prefiero que una piema Me esté contratando Una persona Que no la esté sacando De la calle Verso que pagando un costo Porque solo hay que estar Fiscalizando Y gastando mucha más plata Para lo que va a estar pagando Sin ser falto respeto Y por lo tanto El sistema impositivo Tiene que ser escalonado Tenemos que tener Un solo bus Eliminar el bus Tenemos que subir La tasa de impuestos Esos son los elementos Que nosotros estamos buscando Y que proponemos La última pregunta Jefe Tú hablas En todo el rato Sobre innovación En el crecimiento Pero Yo diría que La mayor parte De los votantes En este caso Son los votores Pero Nosotros Al día del día No lo representamos Toda la mayoría La mayor parte De la gente Que puede 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 ¿Te duele a todos? Claro La mayoría de las personas En la mañana Se levanta Va a la Aperta del camino Llega a su trabajo El único día Que tiene acceso A la parte Que tiene información Coloquial Que no tiene idea De donde está parado Prácticamente Manifrado por un grupo Económico Está todo el día Trabajando Después llega a su casa A ver el momento Que se puede En la mañana Llega Tarde y cansado De las noticias Que son del mismo Grupo económico Que se metió un diálogo Después Vemora Tengo compañía Que una cuestión Para tener su honrado Hay tres Vuelve Así que no me haría Entonces No pretende Llegar a ese grupo De personas Siento que Los que estamos Escuchando de acá Somos Bueno Somos los que Vamos a crecer O somos los que Vamos a conocer En el futuro Como se dice ¿No? Pero somos Alrededor del 15% Que ahora tiene No Deja explicarte Deja explicarte Se incorporaron 5.600 No a mi votante Yo encontré Millones especiales Con respecto Al monopolio De la noticia Yo no salgo En el Mercurio Y no quiero salir En el Mercurio Toda su publicidad No hay ni a Tercera En el Mercurio Va a ir al día El chiquitito Va a ir al ciudadano Ahí está El teclado Rafael Está acá Periodista Del nacional Ex-PPD Ex-UDI Ex-UDI Ex-Gay Ex-Jafo No El cabrón Inteligentísimo Lo quiero mucho Él estuvo En la campaña Vimeo Ahora mi jefe De comunicaciones Me ha dicho El dueño De el diario Pay News Nailo No sé Pero no importa No sé Muy buen diario Pero él sacaba Sociedad con el ciudadano Ahí se quiere colocar Las nucas Quiero colocar El plan En el arcaruino Eh Navegado 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 La envidia Eh El guaso Todos sus diarios Ahí quiero colocar Las nucas Porque quiero Que tengamos Una democracia Con oídos limpios Con ojos abiertos Y eso se logra Caer de la ley De prensa Algunos de ustedes Tenían esas cajas pecadoras Los decodificadores Ilegales Piratas Levante la mano Los que tenían Esas cajas Ilegales Yo tenía una En serio Y la red se tenía Y había todos los canales Y nos codificaron Y nos quedamos callados Lo que vimos Haber hecho Haber hecho A una ley A legal Pero de verdad Porque lo que vimos Haber tenido ahí Es inmediatamente Aprobado La ley De televisión digital Porque cada canal Tendría que tener Siete señales Para que no tengamos La situación Que estás diciendo tú Para que las noticias No sean manejadas Las noticias en televisión No son los leos Un gato de español Y a 50 en Chile Pero es español Yo quiero cambiar eso Yo quiero que los periodistas No tengan que ir a ver Por favor A trabajar en Mercurio Quiero que trabajen En su diario Que tengan un diario Digital Bueno Pero eso no lo vamos a hacer Si es que seguimos Haciendo lo mismo Y yo sé que yo no llego A todos los medios Tengo un nivel de conocimiento Por la parte de la gente Un 60% Pero tengo un 15% Espérate la franja política Espérate los debates A mí no me hace ¿No? Te voy a decir ¿Qué me estás preguntando tú? Pero ¿por qué Si estamos trabajando El Canal 13 El Canal 13 Que no compró los luxes ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagó el luxe? 67 millones ¿A qué se lo compró la iglesia? El canal de al lado Con un visión Se le dio 140 millones O sea Dios es el mando de negocio Con un novio ¿Qué dice? Chile visión Chile visión Por lo tanto A mí no hay ningún cosa Yo necesito Que usted esté empoderado Si yo no salgo presidente Lo que me interesa Es que usted Sea Todo lo que pueda hacer Estudien Hagan pedazos Preguntas difíciles Preguntas difíciles Y ellos se lo van a agradecer Porque todos los profesores Alumnos quieren Que su alumno Sea mejor Muchas pero muchas gracias Gracias La invitamos Y le damos Y después La ceja Este es la vez Para que Quedamos Para que Espere un presente A Con Marco Parisi, para el que me estudie en la mesa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño, don Luis. Muchas gracias y, en serio, fijar en nuestro público en la historia, aprovechenla, estudien, enamórense, leen y fassen lo bien. Disculpe, ¿quién se ha comido su puesto para que se haga Franco luego? Ajuste seguro. Y Dayana Ross, en cinta, la madrastra. Sí. Ellos son mis hijos y vine a recuperarlos. Pero ellos no saben que yo soy yo.